Ah, América Capitalista 2019 Parece que llegamos justo a tiempo, mira, la inmundicia del consumismo Sí, ahora a reclutar ¡Hey! ¡Ustedes tres! Las cadenas del capitalismo los ata a la máquina de la codicia que los esclaviza A ver, ¿quién de ustedes... ¡Eh! Eres el tío de las camisetas Oh, sí ¿Qué? Ah, sí, mi camiseta Eres tú, ¿verdad? El barbudo ¿Qué hace mi cara en tu camiseta? Pues no sé, pero mola, la llevo a todo el mundo Aún así, las leyes del capitalismo, ciegas e invisibles para la mayoría Perdona, ¿has dicho todo el mundo? Sí Con mi cara, como esa Sí, tengo un póster también, y yo una funda de money Bien, esperen, esperen, ¿las hicieron ustedes? No, la compramos Ah, las compraron, ¿qué importa? ¿Cuánto? La camiseta, como 40 dólares ¿40 dólares por una camiseta? Sí, venga, ¿qué decías? La lucha contra un opresor extranjero Un segundo, un segundo, sí La tienen unas mil personas Vale 40 dólares cada una Son 40 mil dólares Eso es mucho dinero ¿Mil personas? No, no, más bien millones ¿Millones? Millones No, el capitalismo es malo, el socialismo es bueno Trabaja según tu capacidad, para los que te necesitan Sí Ok ¿Va todo bien, Che? Sí, solo hacía cálculos, ¿ok? Comandante, no venimos a participar del capitalismo, venimos a destruirlo Tienes razón Sí Soy un revolucionario Sí Vengo a drenar esta cloaca de codicia y nada más Sí 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 Eh, mi padre es abogado, lleva copyrights No me digas más No, 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 no me entiendes Sé que es tabaco de verdad Pero me da igual Ok, para Navidad, quiero que todas las jugueterías del Medio Oeste Vendan al Che Que va a per Ok, llámame Chao, chao El sector del mobiliario se está disparando A América le encanta el Salón Che Fidel Compañero ¿Qué tal llevamos a esa revolución? Derogaste ya al diabólico régimen capitalista Ah Ya casi Diría que ya casi Por favor, ¿por qué no nos esperas en el vestíbulo y nos vemos en un segundo? ¡Viva la revolución! Ajá Sí Hola, ¿migración? Oh, tengo algo gordo para ustedes Sí Es verdad, ve por él De hecho, ahora son dos Téense prisa